Les damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos y ciudadanas y autoridades, a los integrantes del Consejo presente y a quienes siguen la transmisión en redes sociales. Agradezco la presencia del licenciado Arturo Vinicio Barajachávez, Director General de Desarrollo Social y Bienestar del Maestro Ramón Corona Arjona, Secretario Técnico del Consejo de esta Alcaldía. Les solicito al concejal secretario verifique la lista de asistencia de los concejales integrantes de esta comisión. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Por instrucción de la presidencia, procedo a dar lectura al pase de lista. Concejal Presidenta Gregoria Alonso Ríos. Presente. Concejal Integrante Arely Juárez Rón. Presente. Concejal Secretario, el de la voz, Ricardo Monsiváis. Presente. Le informo, concejal Presidenta, que tenemos la asistencia de tres de los tres concejales que integran esta comisión. Existe cuero legal. Gracias, secretario. Informo también que los dos concejales que integran esta comisión fueron convocados en tiempo y forma. Solicito al concejal secretario proceda a dar lectura del orden del día y someterlo a consideración de los concejales integrantes de esta comisión. Por instrucción de la presidencia, procedo a dar lectura al orden del día. Orden del día. Punto uno, lista de asistencia y verificación del cuérum legal. Punto dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto tres, informe de actividades de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar correspondiente al mes de noviembre. Punto cuatro, informe de actividades de la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía de Azcapotzalco correspondiente al mes de noviembre. Punto cinco, asuntos generales. Y punto seis, cierre de la sesión. Cumplida la instrucción, Presidenta. Gracias, secretario. Le pido, por favor, lo someta a aprobación. Las y los concejales de esta comisión que se encuentren a favor de la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, concejal, Presidenta. Gracias, concejal, secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Damos paso al tercer punto del orden del día. Es el informe de actividades de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar del Consejo de la Alcaldía de Azcapotzalco. Muchas gracias. Pues creo que seguimos con la pandemia. De verdad que para mí es algo muy triste ver que cada día fallecen vecinos, amigos muy cercanos y vecinos muy queridos. Pero creo que no entendemos que debemos de tener nosotros cuidado y poner todo de nuestra parte para poder tomar las medidas necesarias. Respecto a esto, se solicitó directamente a nuestro alcalde, doctor Vidal Llerenas Morales, la sanitización de la colonia El Recreo. Ahí ha ido una unidad habitacional que fueron quienes lo solicitaron y una unidad que está muy cerca de esa colonia también, a donde ya hay algunos casos. También se solicitó este servicio para la unidad habitacional San Pablo Jalpa, que por desgracia se ha tenido muy recurrente estos contagios. Ahora tenemos de verdad una etapa que tenemos, pues nosotros consideramos que es un semáforo rojo esa etapa que es la D, pero bueno, nos ha podido apoyar nuestro alcalde con la sanitización las veces que lo hemos requerido. De igual manera, pues nos hemos reunido o hemos atendido la solicitud de algunos integrantes de Copaco que nos han pedido, y nosotros nos reunimos con ellos para algunas inquietudes que tienen y pues algo pues muy lógico porque pues muchos de ellos no saben ni lo que es esto, ¿no? Pero bueno, se les ha podido atender y darles las recomendaciones necesarias, lo que podemos recomendarles, y que se acerquen directamente al Instituto Electoral para que ahí les brinden la atención necesaria, algo que sí se está haciendo muy bien. Y pues el recorrido en algunas colonias que hemos podido salir, no tanto por también los cuidados que tenemos que tener, entonces pues hemos salido muy poco, pero sí se ha atendido algunas colonias. Y eso sería todo por parte de la presidenta de la comisión, no sé si mis compañeros secretario e integrante tengan algo que informar. Consejal Arely, consejal Ricardo, ¿algún comentario que tengan que hacer ustedes? Yo no tengo comentarios, muchas gracias. Muy bien, consejal. Por mi parte, nada más comentar que efectivamente seguimos saliendo a las calles con las medidas necesarias para seguir atendiendo a las y los vecinos que así lo requieran. Y sabemos que no es una facultad completa de la Dirección General de Desarrollo Social, pero me gustaría hacerle dos peticiones al director general, aprovechando que estamos en esta sesión, para la desinfección de dos unidades habitacionales donde hay casos de COVID, en los cuales los vecinos están un poco alterados, porque creo que ahora efectivamente nos seguimos manteniendo en un semáforo más rojo que naranja y al parecer las personas le han perdido un poco ya el miedo, pero como que a algunos les ha dado un poco más de miedo este tema, entonces ya empiezan a morir personas más cercanas a ellos, creo que es lo que también está pasando y a algunas personas, no a todos, los hace como entrar en razón. Y hay casos en lo que les comentaba, tres unidades habitacionales que ya se los haremos llegar al director y también nos comentaban vecinos de la colonia del gas, normalmente tuvimos hace unas semanas con ellos y es una petición que también se la vamos a hacer en la sesión de los consejos mensuales al doctor gas, ya que los vecinos nos comentaban que esta colonia va a cumplir más de dos meses. Y nos decían que anteriormente por parte del gobierno central mandaban un perifoneo y de algún modo esto funcionaba para que las personas no salieran a su casa o mantuvieran o entendieran tal vez que esa colonia estaba en un semáforo de alto riesgo. Y últimamente ya dejó de pasar el perifoneo, entonces hacer también la solicitud a esta dirección al igual la vamos a reforzar en la sesión del consejo. Por mi parte es todo. Gracias, gracias secretario. Si continuamos por favor con el siguiente punto del orden del día. Damos paso al punto 4 en el orden del día. El informe de actividades de la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía de Azcapotzalco a cargo del licenciado Arturo Vinicio Barajas Chávez. Le cedo el uso de la voz. Hola, muy buenos días. Buenos días. A todas y todos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues siempre es un placer verlos y verlas a todas y todos ustedes. Bueno, iniciamos el reporte del mes de noviembre con las actividades que tuvimos en el Festival Virtual de Día de Muertos. Prácticamente ahí tuvimos una intervención que abarcó prácticamente todo el mes de noviembre. Tuvimos actividades virtuales en torno a este día y en el marco del Día de Muertos. Tuvimos dos grandes concursos. Uno fue el de calabritas literarias y otro fue fotografía de Catrinas y Catrines, en donde ahí entregamos la premiación que fue una bicicleta donada por Coppel la semana pasada. Prácticamente todo este festival fue en línea. Así lo vimos bien, pues ya que seguimos, como ya lo comentaron, en altos niveles de contagio. Y bueno, también desde el gobierno de la ciudad nos hicieron el comentario que tratáramos de hacer todas las actividades virtuales y ninguna presencial. Por otro lado, seguimos también teniendo la supervisión en los comedores comunitarios, en los nueve comedores comunitarios. Ya el alcalde dio el aviso que estos comedores van a continuar el mes de diciembre. Y bueno, ahí nada más hacer el hincapié que han tenido bastante éxito, que han beneficiado a muchas personas. Son 900 comidas las que damos de lunes a viernes. Y bueno, ahí siempre tenemos que estar presentes para verificar la calidad de los alimentos y que se lleven a cabo todas las reglas de sana distancia y de sanitización, de desinfección de las manos, etc. También traemos el tema del Medibus. Bueno, lo que llevamos de este mes, hemos entregado aproximadamente 250 resultados de mastografías. Hemos atendido a más de 700 vecinas y vecinos que han utilizado estos servicios del Medibus. Y de igual manera, pues ha sido bastante favorable a toda la comunidad que por algún temor de acercarse a los centros de salud y que se puedan contagiar de COVID, pues se pueden atender estos padecimientos menores en estos centros. En estos centros médicos prácticamente es una unidad médica con ruedas. Entonces es bastante eficiente y profesional el servicio que da. Por otro lado, hemos hecho un calendario mensual de actividades deportivas. Lo que queremos es que la gente siga practicando deporte, siga activándose físicamente. Es una de las mejores cosas que podemos hacer para prevenir el tema de... Bueno, no tanto prevenir, pero que estemos en una mejor condición por si nos llegamos a enfermar de COVID. Entonces seguimos manteniendo ese tipo de actividad física en línea y desde casa. Entonces generamos todo un calendario mensual que pueden encontrar en las redes sociales de la alcaldía. Seguimos también con la entrega de algunos CENDYs. Prácticamente este mes nos entregaron cuatro CENDYs más por parte de obras del gobierno de la ciudad y del DIF de la Ciudad de México. Nos entregaron estas obras ya terminadas. Y, bueno, ahí estamos pendientes para ver todo el tema de la revisión y la supervisión de la obra, obviamente junto con la dirección de obras de la alcaldía. Hemos tenido comités de salud. Tuvimos dos este mes, todos extraordinarios, en donde prácticamente se plantearon las situaciones actuales de la Ciudad de México y de Azcapotzalco en materia de COVID. Y aquí cabe resaltar que Azcapotzalco no está entre las primeras alcaldías con mayor índice de contagio. Sin embargo, pues tenemos una población muy vulnerable. Es decir, tenemos mucho adulto mayor. Y es el riesgo, es el problema. Que avanzada la edad, pues se puede complicar el cuadro del COVID y tenemos que ser más empáticos en algunas acciones que estamos haciendo con la dirección de la jurisdicción sanitaria de Azcapotzalco y el gobierno de la ciudad. Y, bueno, también nos llegó la información y iniciamos el tema de la interacción con las distintas instituciones que participan en la instalación de estos macroquioscos. que el de la alcaldía de Azcapotzalco está en la explanada de la alcaldía. Y ahí se están realizando ya, a partir del día viernes, pruebas rápidas de COVID. Esas pruebas rápidas son las que prácticamente la Organización Mundial de la Salud ya dio como buenas, ya le dio el visto bueno a estas pruebas de salud, que realmente son muy eficaces en detectar si podemos o no el virus. Y en 30 minutos sabes si estás contagiado o no. Ya no tienes que esperarte 3, 4 o hasta 5 días para saber si eres positivo al COVID. Ya con esto, pues prácticamente vamos a saber más rápido para entonces tener todas las atenciones que necesitamos atender cuando das positivo al virus. Esto obviamente va a tener dos implicaciones. Una positiva en el sentido que vamos a saber con mayor anticipación si tenemos o no el virus. Y por otro lado, pues se están haciendo más pruebas. Entonces esperamos que haya más casos positivos en la alcaldía porque estás haciendo más pruebas así de fácil. Entonces, no es de esperar. Ahora lo que nos está preocupando es el tema de la mortalidad, que ya estamos haciendo ahí algunas acciones en colaboración con el gobierno de la ciudad, que es quien lleva prácticamente la batuta. Por otro lado, hemos apoyado en algunas desinfecciones. Ahorita está escuchando a Ricardo y con gusto hacemos la petición para que puedan ir a desinfectar esas unidades habitacionales, así como cualquier otro compañero concejal que tenga conocimiento de casas, de espacios cerrados en donde haya habido casos o que haya un caso activo, es recomendable esta desinfección. En espacios abiertos, no. El viento se lleva prácticamente el tema ahí del químico. Si llueve, pues se disuelve. Entonces no funciona. En espacios abiertos no funciona. Funciona en espacios cerrados. Y como no tenemos mucho, pues sí prioricemos en donde ya hubo casos o hay casos activos. Por otro lado, una de las últimas actividades que planeamos este mes fue dar a conocer el concurso de la Voz Gemela del Príncipe. Es un concurso igual en línea. Lo que queremos es incentivar y fomentar la participación de cantantes, de vecinos que les guste este tema de la cantada. Y bueno, invitarlos, invitarlas a que se sumen, a que participen. Y todo va a ser en línea. Absolutamente todo. Entonces estamos cuidando también el tema sanitario. Por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta. Y bueno, queda su suerte. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo sí tengo una pregunta. La instalación de los macro kioscos aquí en la Esplanada, ¿hasta cuándo estarán ahí? Bueno, a nosotros nos dijeron que iban a estar de dos a tres semanas. Esto va a depender con base en cómo se va comportando el tema de la contingencia sanitaria. Entonces realmente no tenemos una fecha límite. ¿Cuándo iniciaron, director? Iniciaron la semana pasada y la prueba rápida inició a partir del día viernes. O sea, a partir del viernes iniciamos con estas pruebas rápidas. Entonces, ¿pudiésemos considerar esas dos o tres semanas a partir del viernes? Así es. Muy bien, perfecto. El concurso de la voz gemela del príncipe de la canción, ese se va a llevar por medio de un registro que no sé en línea que ustedes van a realizar o que los ciudadanos tengan que hacer su registro. Sí, de hecho el concurso tiene tres fases. La primera fase inició a partir del día 18 y va a terminar a partir del día 8 de diciembre. Termina el 8 de diciembre. Termina el 8 de diciembre. Esta primera fase, los concursantes que decían participar tienen que enviar un correo electrónico con un video en donde ellos estén cantando. Algunos datos que les pedimos, alguna documentación que acredite que son mexicanos y que viven en la Ciudad de México, porque no nada más es para Escapotzalco. O Chintololas o Chintololos, si no es para toda la Ciudad de México. Y ese video se sube al canal de YouTube de la Alcaldía. Los 10 videos más likeados o que tengan mayor reacción de likes son los 10 finalistas y que inicia esa fase a partir del 9 de diciembre hasta el día 16 de diciembre. Muy bien. Y de igual manera se va a hacer a los 3 más votados, prácticamente son los 3 ganadores, y se va a transmitir un concierto que el concierto va a ser totalmente, no va a tener público, todo se va a transmitir en vivo y se va a transmitir el día 25 de diciembre, ya dando a conocer a los 3 primeros lugares. Perfecto. Me imagino que ya todos estos lineamientos están publicados en la página de la Alcaldía. Así es. Sí, ya. Ya está. Perfecto. Director, sobre el programa de salud con el Medibus, ¿cuánto tiempo más estará activo y qué colonias se visitarán? Todo diciembre, prácticamente va a estar todo el mes de diciembre. Y si quieren les adjunto a través del WhatsApp o a través de un correo el calendario de diciembre. Muchas gracias y se lo agradeceríamos mucho. Bueno, esto es... El concejal Salvador Correa pidió la palabra, concejal Gregoría. Sí, ahorita se la damos, ahorita se la damos, con mucho gusto. Mire, bueno, me enteré que hubo una entrega de aparatos auditivos que usted y nuestro alcalde, los cuales hicieron entrega a algunos ciudadanos. ¿Usted nos pudiera comentar sobre esta entrega? ¿Cuáles fueron los lineamientos para la entrega a estos ciudadanos? Y tengo entendido que fue una donación. Si nos pudiera decir también quién nos hizo ese gran favor. Sí, de hecho, a mí se me fue comentarlo en este momento. Esta donación la consiguió el alcalde. Prácticamente el alcalde consiguió estos aparatos auditivos. Desconozco quién se los haya donado, solo sé que no salieron del erario público. No es una acción que haya tenido que gastar presupuestalmente hablando la dirección o la alcaldía. Los consiguió prácticamente el alcalde. E hicimos el listado con base en las personas que nos han solicitado aparatos auditivos durante el transcurso del año o que tenemos en lista de espera del año pasado. Con eso hicimos esta primera entrega. Ah, perfecto. Muy bien. Por mi parte es todo. No sé, compañero Salvador Correa, adelante, por favor. Nos estamos brincando asuntos generales, pero creo que vamos bien. Adelante, por favor. Compañero Salvador. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Es por el informe que ha dado nuestro compañero, las preguntas son para él. Bueno, y primero que nada, yo quiero agradecer a nuestro secretario técnico por su propia intervención para la solicitud. No sé si se la pidió a usted, Arturo, pero si es así, por eso doy las gracias, porque creo que todo va de la mano, porque nos sanitizaron en una casa donde ya ha habido dos difuntitos y toda la familia de todos esos departamentos salieron infectados desgraciadamente. Yo les agradezco su propia intervención ahí. Gracias, Ramón. Gracias, Arturo. Si por ahí vienen los apoyos, creo que esto es de equipo. Uno pide un favor a uno, el otro al otro, y es una cadenita, pero lo importante es que llegue a los vecinos. La otra, pues también felicitar al gobierno, ¿por qué no? Siempre se trata, si no, de atacar, opinar y después agradecer por esto de las pruebas. Me parece perfecto. Sabemos que las personas que Dios quiera y ninguno salga, ¿no? Porque así es esto. Pero si alguien sale de ahí de las pruebas, pues ahora sí que afectado, pues me queda claro que de ahí en adelante esa persona ya no va a infectar. ¿Por qué? Porque tendrá, quiero entenderlo así, pues los protocolos necesarios y eso es magnífico. Porque luego esa gente anda en la calle, anda infectando y siento que a partir de ese momento, pues eso se va a acabar. Nada más la pregunta, mi buena Arturo, ¿sabes cuántas pruebas nos van a hacer? Porque van a estar dos semanas, me dice. ¿Sabes cuántas pruebas nos van a hacer diarias? Nada más es la pregunta. Y nuevamente agradecerles todas sus atenciones que han tenido para con mi equipo. Gracias, concejal Salvador. Si algún otro concejal o alguien más quisiera tomar la palabra. ¿Concejal, puedo tomar la palabra? Claro que sí, concejal Daniel. Buenos días. Buenos días, concejal. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, licenciado Arturo. Hola. Para preguntarle, licenciado Arturo, ¿qué tienen pensado para esta temporada navideña? Si va a haber algún evento, alguna entrega de algunos apoyos o algo al respecto para la temporada navideña que nos pudiera comentar. Sería esa la pregunta. Gracias, concejal Gregoria. Gracias a usted. Es muy importante su pregunta. Adelante, por favor, director. Sí, bueno, antes que nada, gracias Chava por tu apoyo y tu respaldo. No, realmente yo no participé en el tema de la petición. Son muchas las áreas que estamos ayudando en el sentido. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y lo bueno es que se pudo atender a la brevedad de esa petición. Por otro lado, están haciendo 100 pruebas gratuitas en los kioscos. Ese es el número que nosotros tenemos. No sabemos si lo vayan a aumentar o lo vayan a disminuir. Pero hasta el momento son 100 pruebas diarias. Y por el otro lado, respondiendo al concejal Daniel, si ya tenemos un plan navideño, prácticamente lo que queremos es que todo sea en línea, de nueva cuenta. No queremos esquiatimar en un sentido de llevar pastorelas o llevar una actividad cultural a las colonias en donde se pueda aglomerar la ciudadanía. Entonces, no queremos hacer nada que tenga un impacto negativo para la salud. Prácticamente la mayoría va a ser en línea. Lo que sí vamos a tener es una viña navideña en el panel de la alcaldía. Prácticamente para que la gente pueda tomarse la foto e irse. Pero no va a haber ninguna actividad cultural o aledaña para que la gente se quede mucho tiempo. Obviamente no se va a instalar pista de hielo ni nada de lo que tuvimos el año pasado, desafortunadamente. Muy bien. Gracias, director. ¿Alguien más? No. Pues agradezco de verdad siempre, siempre su buena disposición para darnos los informes correspondientes. Y pues una felicitación por las acciones que está llevando a cabo la dirección conjunto con nuestro alcalde. Bueno, pues no sé, secretario, si continuamos con el siguiente orden del día. Muchas gracias, director. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Sería asuntos generales, pero me parece que ya lo tuvimos. Ya lo contamos. Damos paso al sexto punto del orden del día. Es la clausura de la sesión. Muchas gracias. Pues de verdad les agradezco a todos ustedes su presencia, al director de Desarrollo Social, siempre su buena disposición para con esta servidora y esta comisión. Muchas gracias a nuestro secretario técnico. De verdad le agradezco siempre su atención y pronta respuesta a nuestras solicitudes. Muchas gracias a todos. Y agotados los puntos del orden del día, declaro concluida la novena sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía Escapotzalco del año 2020. Siendo las 11 horas con 30 minutos del día 23 de noviembre del 2020, agradezco a todos su presencia. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos. Maestro, nos vemos a las 12. El 5 para las 12. Sí. Para que nos veamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, chavita. Hasta luego, muchachos. Bye. Adiós. Bye.